Muy buenas, soy jnorte de metanorte.org y en este vídeo sobre metas personales voy a hablar de qué hacer cuando no tienes tiempo o mejor dicho, tienes poco tiempo Vamos a ello En primer lugar, hay que distinguir las dos opciones que tienes La primera de ellas, averiguar cuánto tiempo real tienes y segundo, qué cosas pueden ocupar dicho tiempo ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque la inmensísima mayoría de las ocasiones en realidad sí que tenemos tiempo pero ese tiempo disuelve mucho su eficiencia Y es que en el momento en el que tú, por ejemplo el ejemplo más obvio y tradicional para la mayoría de la población actualmente cuando estamos estudiando en el momento en el que paramos de estudiar para consultar el móvil o para consultar las redes sociales o para ir a la nevera y coger algo y distraernos constantemente o mirar el techo lo que pasa es que no solamente estamos perdiendo ese segundo de distracción o ese minuto de distracción sino que también salimos del estado de flujo en el que nos encontramos durante la actividad Por lo tanto, retomarlo y retomar la eficiencia durante la actividad típicamente cuesta más No es lo mismo estar leyendo un texto y acabarlo que estar leyendo un texto parar a mitad, consultar el móvil y retomarlo Tu atención se ha dividido por un momento y por lo tanto tu capacidad de foco y tu capacidad de retentiva no va a ser la misma por un periodo de tiempo Y esto es muy importante ya que en el momento en el que no paras de tener distracciones cada equis tiempo no paras de fragmentar y de, en resumidas cuentas reducir tu eficiencia Y esto sucede no solamente al estudiar sino también al trabajar En el momento en el que tú eres autónomo y estás trabajando en tu casa o estás haciendo un trabajo de oficina en el momento en el que no paras de distraerte cada dos por tres es el momento en el que cada vez más estás teniendo menos trabajo en el mismo tiempo Y esto es muy importante Si haces primero las cosas importantes y después haces las cosas que son superfluas vas a tener más tiempo No, vas a tener el mismo tiempo pero vas a tener más tiempo para las cosas superfluas porque has aprovechado mejor el tiempo para las cosas importantes Por ello es importante también que cuando estás trabajando o estás estudiando programes bien las pausas Hay muchísimas técnicas Una de ellas muy conocida es la Pomodoro Yo personalmente no utilizo ninguna Yo me baso simplemente en cuando de verdad estoy exhausto de trabajar o noto que estoy empezando a bajar la calidad del trabajo que hago o noto que llevo mucho tiempo trabajando y acabo de acabar una actividad punto final y tengo que pasar a otra completamente distinta hago una breve pausa 5-15 minutos Pero generalmente he aprendido a no distraerme cuando estoy haciendo alguna actividad porque sé que va a bajar muchísimo la eficacia de lo que hago Una vez tenemos eso claro hay que tener en cuenta qué cosas estás haciendo que realmente no tendrías que hacer Porque la cantidad de gente que no deja de sorprenderme que dicen que no tienen tiempo para hacer algo pero sí que tienen tiempo para ver una serie sí que tienen tiempo para hablar por teléfono con sus amigos demasiado a menudo y que sí que tienen tiempo para hacer toda clase de actividades de ocio y lúdicas es demasiado en relación a la cantidad de tiempo que dedican a las cosas productivas pero quieren hacer más cosas productivas Si no quieres hacer algo más si no es porque dices no tengo tiempo para ir al gimnasio o no tengo tiempo para hacer este trabajo o no tengo tiempo para trabajar en este sueño o para estudiar en esto ahí es cuando realmente el problema existe Si realmente no necesitas el tiempo para nada por supuesto que puedes dedicarle al tiempo de ocio Pero si de verdad quieres hacer algo párate a pensar qué parte del tiempo realmente no estás dedicándole y podrías dedicarle No quiero decir con esto que dejes absolutamente de hablar con tus amigos o de divertirte o de tener actividades de ocio pero sí que aprendas a dividir el tiempo de forma correcta Por ponerte un ejemplo si trabajas de 9 a 5 y llegas a las 6 a casa pues yo entiendo que a lo mejor de 6 a 7 quieras descansar un rato aunque has tenido esa hora de viaje entiendo que cuando llegues a casa pues quieras que te haces los zapatos ver un capítulo en una serie o hablar con tu pareja o lo que sea pero después si quieres hacer algo hazlo Si quieres ir al gimnasio bueno pues probablemente te salga más a cuenta ir antes y después cuando llegas a casa hacerle a qué el gimnasio es una actividad más mental que física si tienes un trabajo físico perdón al revés es un trabajo más físico que mental si tienes un trabajo de oficina por ejemplo pero si es una actividad como por ejemplo ponerte a estudiar o como por ejemplo yo que sé cualquier otra actividad por ejemplo empezar un negocio pues entonces quizá quieras ponerte después de ese pequeño descanso y quieras ponerte durante una buena cantidad de tiempo puedes hacer alguna que otra paso planificada planificada o siguiendo algún esquema de pausas que tenga sentido como por ejemplo cuando de verdad estás empezando a bajar tu rendimiento o cuando acabas de cerrar una actividad de verdad pero es importante de verdad que aprendas a priorizar punto número uno estás a lo que estás y punto número dos lo que estás haciendo en general es realmente lo que querrías estar haciendo porque si tienes tiempo y tienes la energía y tienes la fuerza de voluntad quizá simplemente quieras reprogramarte de verdad tu agenda sé que puede parecer el consejo más básico del mundo pero la gran mayoría de gente la gran mayoría de gente que me dice no tengo tiempo en el momento en el que voy con ellas durante su rutina del día y veo la cantidad de actividades ya no la cantidad de pausas la cantidad de interrupciones la cantidad de actividades que hacen que no les aportan nada y que es excesiva que podrían dedicar a sus amigos diez minutos al día en lugar de una hora o que podrían dedicar a sus amigos una hora a la semana en lugar de diez veces sesenta minutos bueno siete veces sesenta minutos es demasiado si lo que quieren es hacer otras cosas con ese tiempo y el problema es que al final del día únicamente se engañan ellos mismos porque en el fondo saben que tienen ese tiempo pero consideran que ese tiempo ya está ocupado por esa actividad y que por lo tanto no tienen tiempo no esa actividad es prescindible y tú lo sabes lo único que estás haciendo al no considerarla prescindible es engañarse a ti mismo porque tú eres el dueño de tu horario esa actividad no es dueña de tu tiempo como puede serlo por ejemplo tu trabajo al cual tienes que ir en teoría sí o sí tú decides es que haces con tu tiempo libre por eso se llama tiempo libre eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo un saludo si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema un saludo